Hoy hay que trabajar más fuerte que nunca, pero desde casa. En Quito no hemos bajado los brazos. Estamos abriendo las puertas a las más innovadoras ideas, para que cuando volvamos a la normalidad y necesitemos hablar de cómo reinventarnos, Quito sea la sede. Te hablamos desde el centro del mundo y te decimos que estamos recargando nuestra energía para que desde cualquier lugar nos encontremos aquí. Nos vemos pronto. Quédate en casa. Stay at home. Tu historia comienza en Quito.